a ver qué pasó cuéntanos que está celosa está enojada porque las muchachas las muchachas que se tome una foto con las muchachas que andan aquí ofreciendo y está enojada de ellas 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 ganan dinero con ellos con ellas también te puedes tomar fotos con ella le dije no gracias que dijo el muchacho quiere una foto sí mami pero es su trabajo de ella así como andan anda enojada porque es que ellos no tienen para comprarse ropa mami por eso ellas andan vestidas así puedes dejar que tu papá se pidan prestado o regálales dinero para que se compren ropa ella mero no de todo de todo se enoja de todos porque no quería que no tomara yo las fotos que andan las muchachas pues en este pero pero dijeron amablemente que si querían una foto del recuerdo pero ya acá después cuando ya se fueron dijeron yo para que las quiero esta celosa porque no quiere que el papá se tome fotos qué tal si tú estrellita bali me la tomas que si tú se las tomas a ellos yo creo que si tú le tomas la foto a tu papá con las muchachas o sea tú tú tampoco lo que tampoco yo por qué pues para que no pasa nada no mami ellos trabajan en eso no te pongas celostina es doña celostina ya no va a ser la estrellita bali va a ser la celostina bali no pero yo no se había visto llamadas no te dio lástima no o sea no se lo dijo a ellas ella lo pensó en su mente lo pensó porque ella es muy bien celosa ya saben que la estrellita es celosa o sea y que sí y de rafa con ramos y se tome o tampoco tampoco mami él tiene que tener novia entonces tampoco le voy a dejar que tenga novia me la tiene que presentar primero y yo digo si la apruebo o no sino para que ni me la lleve para la casa oíste oíste rafa ya sabes ya sabes que no puedes tener novia hasta que sur y apruebe esa relación verdad mi amor fíjate hasta celosa con él va a ser dios mío de mi vida y con tu hermana con sus novios que tenga tu hermana que tenga los que tengan los que quieran el apoyo estoy escuchando eso están escuchando eso no 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 hoy sube bien a las muchachas por qué no su idea que tu papi se toma foto con la muchacha aquí aquí a humberto que nos agarramos de la mano y escucha esas muchachas no tienen intenciones malas solamente venden fotos para que te ves un recuerdo es una foto que si soy yo sí pero que si eres tú no es otra no ya se le escapó uno la fue a buscar ven como es de celosa y nada más con el al lado de mi papá y tú al lado de mi mamá y yo me pongo aquí así van a estar ahí siempre si no va a estar mirando para adelante ya no quiero dile que no quieres que voltee para los lados no quiero ni que la vea pero yo estoy grabando tiene de malo que la que una foto no lo sigo ahí va doña celostina ya te digo y no creen que es broma ella sí es miren ahí lo no porque pues es que yo me quedé allá con tu tío con reservación si es grabando estás grabando